Disimuladamente he visto ser negativo Demasiadas cabezas dadas a hacer mi besar Un abrazo al cliente, una paz a mi sentido A nuestra mala suerte, imposible de evitar Nadie sabe nada, y todos recuerdo Confundidos, compitiendo Nadie sabe nada, pero siempre de acuerdo Nadie sabe nada Del daño, de la apatía, cediendo el control Le da la lesión al rival Molestos y saben las causas, milagro de nación Entre iniciar el cambio ¡O sea un abono! ¡Suscríbete al canal!